Bueno, y continuamos aquí en el programa y ahora tenemos aquí a Milly Quesada, que viene a cantarnos en el día de hoy también. ¡Bienvenida! ¡Milly! Por cierto, 30 discos y 30 años de carrera artística. Así mismo es, Laura. 30 discos, 30... Bueno, 30 y un chisma. ¿Un poquito más de 30? Pero ¿por qué tú dices un chisma? Porque nosotras las mujeres somos vanidosas. ¿A qué edad? Cuando nos preguntan la edad, decimos... ¡Ay, más o menos! Nos quitamos un par de años y que más... Empezó a los 3 años. Gracias. Oye, con el mismo sabor de siempre. Gracias. De verdad que estoy celebrando Romántico Festival. El disco es una celebración de tres décadas de grandes cosas. Y un honor que por primera vez Juan Luis Guerra haga... Mengalane. Exacto. Colabore. Presumo. Echemosle vaina. Dale, pero dime tú, dime tú. Un artista dominicano. Un artista dominicano. Es increíble que esto haya pasado. ¿Cómo lo logra? ¿Cómo se logra? Bueno, ¿qué te digo? No puedo echarme el crédito. Porque de verdad que tenía como un poco más de una década pidiéndole que compartiera, ¿no? Tito Nieves y Víctor Manuel dijeron, dime el día y la hora. Bueno, Juan Luis... Bueno, pero lo que pasa es que su perfil mundial y su tren de trabajo, sus cosas... No, ¿sabes lo que pasa con eso? Que uno se abre con una persona y entonces ya te tiene que abrir con 10. O sea, o le dice que no todo el mundo, o le dice que sí a Mili. ¿Y tú te crees que no hay celo en mi país con esto? ¡Oh, hombre, manita! Yo estoy diciéndole a mi colega, permítanme presumir que estoy en grandes... Ay, pero te lo mereces. Ahora, yo quiero saber en todos estos 30 años, ¿qué es lo que le gusta hacer a Mili Quesada cuando no está cantando? ¿Qué es lo que ella hace en su vida privada? Cotidiana, privada. ¿Qué es lo que le gusta? Oye, que no sabe él, mira el camarógrafo. Dormir. Y dormir, dormir. ¿Te gusta dormir, de verdad? Me encanta. Pero mucho, ¿te gusta dormir? Me empato. De verdad, por la mañana yo soy... Si me tienen que hacer una entrevista por la mañana, soy... ¿Tú vives en Nueva York? Entonces, ¿te levantas tarde por la mañana? Me levanto tarde. 11 de la mañana. ¿Y a qué hora está acá? Claro, ¿qué? Ah, no, yo a las 3 de la mañana estoy en Twitter, en Facebook. ¿Se lo duerme tanto porque te levantas tarde? Tarde, me gusta dormir. Pero no, no te creas, si yo no duermo 8 horas, no tengo voz. ¿Tú haces Twitter también? Hombre, Facebook. Facebook Twitter. ¿Qué pasó, Correón? Muy electro... Pero, espérate, ¿cómo es? Hombre. ¿Qué estás en Twitter, para que la gente lo sepa aquí? Milly Underscore Quesada. Milly Underscore Quesada. Exacto. Y estoy en Facebook, pues, tengo mi fanpage. No, yo hago también Twitter, Lili, ese Twitter. Sí, ya empecé hace dos meses, ¿no? Sí, ya empecé hace un año. Hay que decirlo todo, ¿eh? Si te levantas tarde, si te levantas, si te vas a ir alante, si no has ido al baño, si te cuentes. No, está todo así. ¿Cuál? ¿Qué a la gente le gusta eso? Oye, a la gente le gusta eso. ¿Ese le encanta? ¿Ese le encanta el Twitter? Bueno, pero vamos a escuchar ahora a Milly Quesada. Sí, Juan Luis. Con la canción, la canción, toma mi vida. Adelante. Con muchísimo gusto, gracias, gracias a ustedes. Regálame un beso de esos besos que solo tu boca lleva dentro. Como una canción boqueada de amor, refresca mis labios, por favor. El cuerpo me pide cosas nuevas, un baño de estrellas, dulce, menta. Que tenga sabor y multicolor, dibujo en mis manos una flor. Toma mi vida, yo te la doy. Entre tus brazos será mejor mi realidad. Cada momento, toma mi vida, aquí estoy. Hoy, 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 hoy. Mi realidad, cada momento, toma mi vida, aquí estoy. Toma mi vida, aquí estoy. En tus brazos será mejor mi realidad. Cada momento, toma mi vida, aquí estoy. En tus brazos será mejor mi vida, aquí estoy. Regálame un beso, un beso, un beso Regálame un beso, beso que solo en tu boca quiero vivir la vida Regálame brisas, noches bellas Ay, tu boca, tu beso, tu estrella, mi amor Y la sensación de un mundo mejor del que me maquitó Toma mi vida, yo te la doy Entre tus brazos, tus celos de joven Ay, mi realidad, cada momento Toma mi vida, aquí estoy Toma mi vida, aquí estoy Entre tus brazos, sea mejor Mi realidad, cada momento Toma mi vida, aquí estoy Toma mi vida, aquí estoy Toma mi vida, aquí estoy Aquí estoy Yo quiero, yo quiero Bueno, yo bailo un poquito